hola amigos de las redes sociales hoy voy a enseñarles cómo es que hago los viniles las frases de vinil y que programa los utilizamos bienvenidos bueno yo utilizo el programa de fotopea que es totalmente gratis en internet y tengo el curso el curso de creando y diseñando donde les enseño muchos trucos que yo uso con este programa para hacer plantillas diseños proyecto nuevo aquí vamos a poner en centímetros lo que es la hoja de trabajo dependiendo del globo es lo ancho que le voy a poner por ejemplo vamos a hacer una frase para un globo de 18 pulgadas en total serían 45 centímetros lo que infla un globo pero nunca lo inflamos como 45 centímetros quítenle como 10 centímetros para la frase entonces me diría 35 centímetros de ancho verdad y de alto le vamos a poner unos 30 centímetros porque lo que más da mí mi cortador no no puedo este cortar más ancho más más largo perdón ya que tengo la cricut no hay nada más es de 30 por 30 no he comprado el de 60 que le damos crear obviamente la cricut no más corta a 30 centímetros hasta aquí voy yo porque le pongo el total completo para hacer la frase y ver dónde tengo que cortar la letra fíjense me pidió en el feliz aniversario entonces tengo que hacer primero aniversario aniversario y se puso en blanco vamos a cambiarlo en negro control al T seleccionamos este es para que sea grande parejito tanto alto como ancho porque si no se hace diferente pues vamos a hacerlo así así verdad ahí está pero la A es mayúscula mayúscula así entonces yo de hecho la palabra aniversario ya la tengo ya la tengo cortada no nos falta el feliz vean aquí tengo el aniversario que ya tenemos pero en algún momento utilizamos la palabra feliz entonces pues tengo que hacer el aniversario para sacar más o menos el el feliz ok eso va a medir 35 entonces control al J y este se duplica vean entonces aquí le ponemos feliz feliz entonces este va a ser el tamaño del feliz ok ahora si podemos quitar esto si fuera a ser yo la palabra aniversario no me va a caber toda la palabra en mi cortador porque el cortador nada más llega hasta 30 entonces ya me doy idea de ah pues entonces le pongo aniversar y cortaría la I no an fíjense an an aniversar ya vieron ahí ya va a caber en mi cortador y la otra palabra control al J bajamos esto aniversario y aquí tendría que poner río así entonces para un globo de 36 esto va a ser 40 y tantos normalmente 45 centímetros entonces ya de ahí voy cortando 45 y 30 de ancho ahí está ahí está ven pero yo me ahorraría el vinil y lo hago así lo pongo aquí este lo subiría aquí y aquí puedo adaptar un corazoncito unos anillos de bodas y ya sé que mi vinilo tengo que cortar a cuanto a pues aquí acá 12 centímetros dice 14 centímetros 14 centímetros por 30 tendría que cortar mi pedacito de vinil y no tengo que gastar tanto yo creo que mucho le sobra mucho vinil y lo desperdician no aproveche no aquí para poner un corazoncito me abrir y colocar y podemos poner una estrella porque no tengo o de estos ramitas no digamos la estrella entonces yo aprovecho ese espacio para tener algo ahí y esto es lo que voy a cortar de vinil tengo que cortar mi tramo de vinil de 30 por 14 lo meto a la máquina y listo ok bueno así es como le hago pero ahorita pues vamos a necesitar más que nada la palabra feliz dos veces porque tenemos frases que ya no tenemos la palabra feliz entonces controlar jota y va a caber en tramo de 30 por me marca ahí 825 y así es como lo hacemos entonces nada más hacemos esta parte de aquí este es para recortar el marco que están trabajando entonces ya sé que es aquí aquí doble clic quitamos el fondo blanco porque si no va a imprimir todo ya imprime las puras letras hasta ahí este vídeo y estos consejos te doy porque tu amigo Chasti soy tengo el curso si lo quieren y aprender más de cómo trabajar esto comunícate conmigo ahí está el whatsapp abajo en la descripción chao chau 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 chau